muy buenas amigas y amigas que tal bienvenidos un día a mi canal y bienvenidos por última vez a 7 days to die realmente no vamos a jugar 7 days to die porque resulta que se me ha jodido la partida para eso hago este vídeo así que nada simplemente por no dejar la serie ahí digamos colgada ni que acabase en un capítulo por la cara resulta que durante jugando el capítulo número 7 me parece que no sé muy bien qué número era el caso que se me ha congelado el juego se me ha salido y cuando he intentado entrar de nuevo he perdido la partida como que no pude cargar el fichero de la partida y nada pues a tomamiento así que ahora mismo no apetece ni nada empezar una nueva partida porque después de esto pues estoy un poquito en la fu así que nada creo que va a leeré me esperaré a la alfa 18 cuando salga ya empezar una nueva una nueva aventura así que nada sólo eso que se acabó la serie eso es lo que hay hasta luego